Esto es Charlas de Fútbol y hoy tenemos un 50x15 con temática Real Madrid. ¡Comenzamos! Bueno, bienvenidos, Iñaki de Ayan Madridista. Muy buenas, un placer estar aquí. Uno de los canales de referencia con influencers, tú ya multidimensional y Guille madridista. Y con Guille Glec, que también tiene un canal. Guille Glec, sí, claro, se llama Guille Glec, periodista deportivo. Los dos canales del Real Madrid. Supongo de qué va a ir la temática de todo esto, ¿no? Claro, bueno, lo he dicho al principio, hay una camiseta de Madrid aquí. Es bastante fácil. Seáis de otros equipos o seáis del Madrid, yo creo que os va a interesar este 50x15 porque incluye preguntas con mucha historia y con muchas curiosidades que estos dos seguro que se saben. Bueno, no, no lo sé, que tú también sabes mucho de fútbol y eres muy pájaro. Hemos preparado un 50x15 especial y es que incluye varios premios. Es decir, si llegáis a la pregunta 5 y la acertáis, desbloqueáis el primer premio. Vale. Si llegáis a la pregunta 8, segundo premio. Pregunta 12, tercer premio. Y pregunta 15, ganáis. Sois los campeones del 50x15 y desbloqueáis el cuarto premio. Son premios para la audiencia, es decir, que estáis compitiendo por ellos. Porque os queremos. Te digo yo que mi 50x15 quedé en la quinta pregunta. Esperemos que mejoremos. Yo tengo como un sueño de esto haberlo hecho ya. Que nos fue bien, pero no sé. Bueno, 15 preguntas, 4 posibles respuestas cada una. Tenéis 3 comodines. Vale. 50%, comodín de la llamada y comodín de los 30 segundos mirando el móvil. Así lo he llamado. Así lo he llamado. Venga, va, que estoy ya nervioso. Primera pregunta. Venga. ¿Cuántas copas de Europa tiene el Real Madrid? A. 10. B. 12. C. 13. D. 7. En blanco y negro no cuentan. Bueno, pues si Juan no es mala persona diríamos 13 porque si hice copas de Europa, claro, no serían las mismas. Exactamente. Serían 6. Bueno, vamos a decir 13. Vamos a confiar en la buena fe. Marcamos opción A. 10. No, 13. C creo. C. 13. C. 13. Esa la facilita. La respuesta es correcta. Es fácil, pero es más difícil de lo que la gente puede pensar porque en otros clubes que llevan sin ganar a veces de no sé cuánto, pues ya sabes, pero cuando ganas una cada año te despistas un poco. Esto es como cambiar de año, que no te acostumbras a decir 2019. Igual, según la persona, hasta el día 12 de tal, pues con las copas de Europa pasa igual. A mí me cuesta mucho pensar cuántas copas de Europa tiene exactamente el Real Madrid. Ya no sé si es que en 11, en 12, en 13. Segunda pregunta. ¿Cuál fue el último equipo de Takefusa Cubo antes de llegar al Real Madrid? Opción A. Fútbol Club Barcelona. B. FC Tokio. C. Yokohama Marinos. D. Cerezo Osaka. Tokio. Tokio. Marcamos B. Tokio. Y la respuesta es correcta. Estamos más cerca del premio para la audiencia. Sí, sí. ¿Qué tal creéis que le va a ir a Cubo en Mallorca? Tiene que ir poco a poco. Al final es un chico muy joven. El otro día tuvo 11 minutos. Lleva poco tiempo jugando. Tengo tiempo en el equipo. Ha llegado tarde. Pero yo creo que bien. Es un equipo que está funcionando bien, pese a ser recién ascendido. Es un equipo además que no juega a Europa ni nada. Bueno, copa veremos cómo les va. Pero bueno, todo lo que sea aprendizaje va a ser bien. La decisión es acertada, yo creo. Sí. Estamos de acuerdo. Pregunta 3. ¿Cuántos suscriptores tiene Ayan Madridista a 5 de septiembre de 2019? Espero que te lo hayas mirado justo antes de venir. Lo he mirado en la mesa, macho, pero tengo ahí un... Opción A, 348.630. Opción B, 349.839. Opción C, 351.115. Y opción D, 359.389. La B, yo creo que... La B, yo creo que... 49... No tengo ni puñetera idea. 49 algo. Yo creo que sí que es... Pero marcamos B. Vale. Marcamos opción B, 349... ¿839? Sí. ¿De qué te ríes? No tengo ni idea. Tenemos comodines, lo recuerdo. Yo confío, ¿eh? Yo confío en ti, vamos. Pues la respuesta es correcta. Había mirado, por si cambiaba aquí el paso Juan, había mirado también las visualizaciones acumuladas. Lo he pensado. Vamos a ver por dónde me sale este hombre. Lo he pensado. Cuéntanos un poquito de tu canal. Bueno, pues el canal tiene año y medio y los tres patas del canal, se caen siempre por eso, son opinión, análisis e información. Y bueno, pues es día a día del Madrid, un poco de opiniones, un poco de análisis táctico, recopilación de noticias. Os recordamos que tenéis tanto su canal como el de Guille Glez en la cajita de descripción. De verdad, información sobre el Real Madrid, pero para gente que se quiera informar. No solo para madridistas, ¿eh? Sí. Yo solo quiero recomendar a gente, pues incluso a culés, que tengan que estar enterados de la actualidad de su rival. Yo creo que es también sano conocer un poquito la actualidad del rival y también una forma de ver distinta el madridismo, el periodismo del Real Madrid. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién fue el segundo máximo goleador del Real Madrid en la Champions League 2015-2016? Opción A. Cristiano Ronaldo. Opción B. Karim Benzema. Opción C. Sergio Ramos. Opción D. Gesé. Bueno, que Gesé no puede ser porque... Con Gesé fuimos, no es, pero con Gesé se le tuvo que llamar a filas ahí en un partido en Manchester, que creo que dio al larguero. Ramos, por ejemplo, marcó en la final Karim aquellas temporadas, es que se le iban al limbo muchas, pero yo creo que en la fase de grupos así marcaría sus goles. Yo duraría entre Ramos y Benzema. Yo diría Benzema. Vamos con Benzema. Marcamos B. Karim Benzema. ¿Estás seguros? A ver, nunca estamos seguros de nada en la vida, pero... Pregunta número 4. La respuesta es correcta. ¡Vamos! Cristiano Ronaldo fue el año que marcó 16 goles en Champions. ¿Qué animal? Benzema fue el segundo más emolador con 4. Y después nadie más marcó más de un gol. Es decir, Sergio Ramos, Gesé, Kovacic, Modric... Me tiraron un gol cada uno. Vamos con la pregunta 5 y esta tiene premios. Si acertáis, desbloqueamos el primer premio. Venga. ¿Cuántos goles marcó Ferenc Puskas en la final de la Copa de Europa de 1960? A. 1. B. 2. C. 4. D. No marcó. C4. Es un 7-3. 4 Puskas 3 de Estefano. ¿Estás seguro que es ese año? A veces yo diría que sí. Marcamos C4. Y... Regalo desbloqueado, creo que es correcta. Vamos. A ver, ¿cómo no sabía que iba a dudar? Porque yo siempre dudo mucho en las temporadas. Y lo que se desbloquea es un regalo que va a ser una taza de charras de fútbol que vamos a sortear en nuestro Instagram, link en la cajita de descripción para seguir todo el proceso. Vamos con la siguiente. ¿Contra cuál de estos equipos no jugó el Real Madrid en la Champions League 2013-2014? Vale. La A, yo creo. Yo creo que es la A. Esa es la que se gana en Lisboa. Mira, Salke se descarta. Fue en octavos, creo. Porque luego fue... Correcto. ¿Fue Dortmund? No, fue Bayern Dortmund. Dortmund lo tuvo en el grupo también. Espera, espera, espera. Contra la Juve sí jugó, ¿eh? Contra la Juve jugó en la fase grupos. Me acabo de acordar. Yo marcaría a Ludo Goretz. Marcamos. Marcamos. Y la respuesta es correcta. Efectivamente, Iñaki tiene razón. Fue en la siguiente temporada. Correcto, correcto. En la 14-15 cuando se enfrentó el Real Madrid en Ludo Goretz. Y la Juve estaba en la fase de grupos y quedó tercera en ese grupo. Estáis muy bien, chicos, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos con la pregunta 7. ¿Quién fue el máximo goleador en Liga del Real Madrid de Schuster campeón en la 2007-2008? A. Raúl. B. Van Nistelrooy. C. Higuaín. D. Empate entre Raúl y Van Nistelrooy. ¡Qué cabrón! En la 2006-2007 es la de Capello. Correcto. 2007-2008 es Schuster. La primera temporada Schuster que luego estuvo en la segunda y... Le echaron antes de ir a la camp, ¿no? Y además, ¿sabes que esa temporada es la última temporada que hemos ganado un Zamora? ¿En serio? Es la última temporada que hemos ganado un Zamora. ¿Qué tira ya un 50% sin decir opciones? Dudamos entre las cuatro, ¿eh, Juan? O sea, le damos a las cuatro las mismas posibilidades de ser, ¿eh? Aplicamos como DIN el 50%... ¡Chin, chin! Y se nos queda opción A, Raúl. Opción D, empate entre Raúl y Van Nistelrooy. ¡Chin, chin! Yo diría empate entre Van Nistelrooy y Raúl. Yo me tiraría por esa. Sí, sí, sí. Tenéis otros dos comodines, chicos. Joder. Yo diría esa, tío. Vamos, vamos a jugar un lado. Tenéis otros dos comodines, chicos. Sí. Entonces, ah, Raúl. El año siguiente marcó como 16. O sea, al final mantuvo hay unas cifrillas. Sí, sí, sí. Siempre ha mantenido una buena línea goleadora, pero Van Nistelrooy es que fue muy heavy. Marcamos entonces la opción D, empate entre Raúl y Van Nistelrooy. Tú dirías esa. Yo sí. Venga, vamos a tirar por esa. Yo sí. Tenéis dos comodines más, chicos. ¿Nos la jugamos? No la ha jugado, venga. D, empate entre Raúl y Van Nistelrooy. Y la respuesta es incorrecta. ¿Qué dices? Era Raúl. 18 goles, Van Nistelrooy marcó 11. Y Guaín, que era la tercera opción, marcó 8 goles. Fue el más simbolador en la siguiente. Pero, efectivamente, no hubo empate en Liga. Qué ridículo. Qué injusto. Nos hemos quedado sin desbloquear el premio de la siguiente, que era la del público, pero podemos hacer igualmente. Le damos una oportunidad al público. Vosotros ya no os habéis quedado en las 7, os lo jodeis. Venga, vamos a darle alguna para la del público. La del público. Si la acertáis, desbloqueamos el segundo regalo. ¿Cómo se llama el hermano de Toni Kroos? A. Philip. B. Joel. C. Félix. D. Marcuf. Félix Kroos. Félix Kroos. C. Félix Kroos. Adel, ¿no? La respuesta es correcta. Actualmente juegan el Unión Berlín y hemos desbloqueado el siguiente regalo, que es una camiseta del Real Madrid en Instagram. Así que tenéis esos dos sorteos que vamos a dejar en la cajita de descripción. Para este segundo, para el de la camiseta del Real Madrid, hay que hacer algo más especial, que es seguir a charlas de fútbol y seguir a la cuenta de Iñaki en Instagram. Muchas gracias. Y decidnos en comentarios a quién queréis que invitemos en los próximos vídeos, porque yo creo que está muy guay tematizarlos, como este del Real Madrid. Bueno chicos, que ha sido un placer. Venga, pues nada, me voy a llorar. Nos vemos pronto. Chao. 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 Gracias.